Buenas amigos de Mundo Deportivo, hoy tenemos el privilegio de contar con Rouget Grimau, entrenador del Barça esta temporada. Faltan unos días para la Copa, vamos a hablar de la Copa, vamos a hablar de otras muchas cosas y antes que nada agradecer a Rouget la amabilidad de atendernos en el Palau después de esta sesión de entrenamiento. Bueno Rouget, entrenar al primer equipo del Barça, ¿es un placer o es un sufrimiento? Es un placer seguro, evidentemente conlleva otros efectos colaterales digamos que muchas veces son buenos y otras pues hay que saber lidiar con ellos. Te lo digo porque en los partidos, en las apariciones a veces con la prensa te vemos menos sonreír que cuando eras jugador. Bueno es diferente, el papel es diferente y bueno al final todo también es un proceso, seguramente no siempre como jugador había sido igual pero bueno es un proceso y hay veces que uno aún habiendo habiendo ido muy bien las cosas ya estoy con la cabeza dándole a posibles mejoras o cosas que quizá no han estado tan bien y bueno soy un poco un poco enfermo en este sentido que tengo que mejorarlo pero bueno pero lo estoy disfrutando. Lo estás pasando bien. Lo estoy intentando, intentando. Tú ya sabes lo que es estar al frente del Barça, lo estuviste como capitán y ahora lo estás como entrenador. ¿Cuál de las ayuda el hecho de haber sido el capitán del Barça ahora o son cosas muy diferentes? Yo creo que sí pero también va mucho con la personalidad de cada uno y cómo cada uno siente esa capitanía. Hay muchas maneras de ejercer pero sobre todo de ser y yo creo que por mi manera de ser más o menos es parecido a lo que intento hacer ahora. ¿Con cuál de las dos te quedas? Capitán del Barça, entrenador del Barça. Bueno, por suerte no tengo que elegir ninguna y he tenido o tengo la fortuna de poder haber sido capitán varios años del Barça y ahora el privilegio es ser entrenador. En un entrenamiento del Barça de hoy en día puede haber hasta tres jugadores que están ahora en el equipo con otras funciones. Tú como entrenador, que eras capitán en la Euroliga del 2010, Ricky Rubio que está intentando regresar y Juan Carlos Navarro que es el máximo responsable de la sección. En algún momento, hace 12 años, casi 14 años, ¿os podíais imaginar algo así? No, Víctor lo has dicho porque ahora me he perdido. Y Víctor también, claro, y Víctor Sada, es verdad, cuatro, cuatro. Sí, sí, bueno, en diferentes papeles. Evidentemente Ricky no está como tal, sino que está en este proceso que ya hemos hablado. Pero bueno, yo creo que al final somos gente que queremos al club, que hemos trabajado mucho por y para el club y que ahora tenemos la opción de seguir intentando aportar, ayudar, dile como quieras. Y bueno, pues ojalá esto vaya muy bien. ¿Anticipabas en aquel ya lejano 2010, cuando levantaste la Euroliga, que tu futuro pasaba por los banquillos? ¿Tenías ya ese gusanillo? Yo creo que en época del Barça estaba como muy escondido. En cuanto salió el Barça, sí. Yo creo que es tanto lo que absorbe estar en un club como el Barça y va a personalidades, como te he dicho antes. Yo estoy en una cosa y estoy 100% y me cuesta mucho estar en dos cosas diferentes. Entonces, en ese momento, suficiente trabajo tenía como jugador, como capitán, como intentar dar mi máximo aquí como para pensar otras cosas. Aparte que te quedaba muy lejos todavía, ¿no? Y aparte que, bueno, aún quedaban años, ¿no? Pero sí, justo salir del Barça ya, bueno, pues empiezas a ver un poco todo en clave entrenador. Llegas al primer equipo del Barça desde el básquet formativo sin experiencia en la élite. ¿Eso al principio generó dudas? ¿Tú crees que esas dudas ya se han disipado? No lo sé. Y yo creo que quien dudaba desde el principio puede seguir dudando y ahora que dudaba y ahora ya no, y al revés. No lo sé. Yo no me puedo meter en la cabeza de toda la gente, todos los opinadores, todos los que siguen el Boncesto. Yo, como te he dicho antes, tengo mucho trabajo aquí en estas cuatro paredes como para... Estar preocupado por otras cosas. No lo sé, trabajo para... Yo entiendo que intentáis abstraeros del entorno, pero esa situación no te hace sentir que estás en un constante examen, al menos en esta primera temporada. Yo soy muy sincero y algo que creo que estoy haciendo muy bien es, en esa palabra, bunkerizarme. Yo, mi mujer, mis hijos y mi familia, evidentemente que llegan cosas porque, bueno, pues llegas y me preguntas esto, entonces si me preguntas esto es porque algo hay. Con las ruedas de prensa, no soy estúpido, no soy tonto. Bueno, es una cosa que le pasaría a cualquier entrenador que llegase sin experiencia, que le debo pasar a Guardiola cuando llegó, a Xavi Pasco. Y que también pasa con entrenadores con experiencia, que se duda a lo mejor de otras cosas. Bueno, no lo sé. Siempre he dicho que conozco perfectamente al club desde todas las facetas casi, desde aficionado, jugador visitante, jugador local. Sabías dónde te metías. O sea, que sé perfectamente lo que se cuece, aunque no esté pendiente de las redes sociales. Ya aviso para los haters que no hace falta que me manden mensajes porque no lo leo ya directamente. ¿Tú qué nota te pones a esta mitad? ¿Estamos a mitad de temporada más o menos? Hostia, me cuesta mucho las notas porque, ¿sabes qué pasa? Esto parecía que cuando estudiaba. Yo era como muy estudiante, me ponía mucho y yo estaba satisfecho con el proceso, digamos. Luego el resultado, si es un 6, un 7, un 8... No hablo de resultados, hablo también del proceso. Bueno, yo estoy contento. Evidentemente, seguramente, si se hacen bien las cosas y el proyecto va para más tiempo, cuando nos veamos un poco en vista de pájaro, diré, fue ese año, pues podría haber mejorado aquí, mejorado allá. Yo creo que estoy a nivel, que va muy ligado a mi nivel personal, profesional, a mi manera de ser, voy evolucionando como yo más o menos preveía. ¿Y el equipo está ahora a estas alturas de temporada donde tú querías que estuviera? Yo creo... bueno, es verdad que hemos hecho un poco de... bueno, un poco el momento este de bajón grande que tuvimos. Yo creo que ahora estamos en una muy buena línea. Bueno, si es verdad, tuvimos esta derrota contra Valencia en el Palau, que nos faltó ser más consistente durante los 40 minutos, pero yo creo que el equipo está cogiendo una buena línea. Estamos teniendo partidos de realmente buen nivel de juego, tanto ofensivo como defensivo. Y esto es un no parar y una mejora constante, ¿no? Pero creo que estamos bien. Y si hay alguna cosita que tú dijeras, debemos mejorar esto, ¿qué elegirías? Bueno, quizás los momentos en que no estamos bien, que no sean tan malos, digamos. Hay momentos en que cuando entramos en estas dos, tres, cuatro, cinco acciones negativas, nos castigan demasiado, mucho más de lo que deberíamos. Entonces, da la sensación de que este Barça puede ganar a cualquiera, pero que también puede perder con cualquiera. O sea, que puede jugar muy bien, pero puede tener esos picos que decías de... no sabes por qué no es ese mismo Barça de esos momentos buenos. Sí, por lo general, yo creo, sin querer buscar ningún tipo de excusa, no soy de este tipo de personas, sí que es verdad que, especialmente en Euroliga, ves muchos partidos que son como muy montaña rusa, ¿no? De repente son diez arriba, empatan cinco arriba. No sé si lo da la cantidad de partidos, la competición, que los equipos en general, todos los equipos son muy buenos. Pero bueno, yo creo que es uno de nuestros puntos de mejora. Yo creo que hemos jugado bien a baloncesto, realmente bien en determinadas épocas y partidos. Incluso en los partidos en los que hemos perdido, en ese mismo partido, hemos jugado bien. Lo que pasa es que no ha sido constante 40 minutos. Entonces, y esto es lo que veníamos a la pregunta de antes, ¿no? Que en el momento en que no estemos bien, seamos capaces de minimizarlo. De todos los jugadores con los que te has encontrado, ¿cuál es el que más te ha sorprendido? ¿De rival? No, no, no. ¿Nuestros? ¿Nuestros? Creo que me cuesta mucho individualizar con uno en concreto porque creo que no sería justo. Pero sí que es verdad que de cada uno, que evidentemente uno cuando los ve más o menos de fuera, que no es bien así como los veía yo el año pasado porque había visto algún entreno, sí que el trato día a día y el verlos entrenar, no solo jugar, pues te das cuenta que hay muchos que son mucho mejores de lo que te parecía. Miguel Hernán Gómez, que fue la gran apuesta del club económica este verano, en Euroliga está jugando una media de 16 minutos. ¿Esto cómo se explica? ¿Está en un proceso? ¿Todavía no está en el sitio donde queríais que estuviera? Bueno, yo creo... Hay otro pivot muy bueno. Bueno, claro, es que partiendo de la base que Jan está a un nivel espectacular y solo hay 40 minutos para jugar y tenemos a James también que está trabajando muy bien, pues es un mix de todo, es un proceso de yo entenderle bien a él, él entenderme bien a mí, encajar con los compañeros. Yo creo que ahora estamos cerca de llegar a donde queremos y bueno, es un mix de todo. Al final, no solo los jugadores juegan más o juegan menos porque estén más o menos acertados o mejor en piezas, sino porque tienen compañeros, como te he dicho antes, muy buenos y hay solo 40 minutos. A veces es que es un rompecabezas porque evidentemente me gustaría que todos tuvieran mucha pieza porque todos tienen calidad para hacerlo. Hablemos de la Copa del Rey, está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo llega el equipo a la pelea por este primer gran título de la temporada? Bueno, yo creo que estamos bien, estamos a nivel físico con un buen tono, intentando conseguir esta constancia a base de partidos, que es verdad que con tanto, tanto, tanto partido, tanto calendario, pues da, la situación da estos altibajos, pero bueno, creo que estamos, llegamos bien. Y con el equipo al completo, casi por primera vez. Sí, casi, casi desde inicio. Como los dedos, ¿no? Sí, nos damos un poco, nos damos madera. Bueno, ya en proceso, en los que estaban lesionados o con alguna molestia, casi, casi ya integrándose 100% al equipo, o sea que, bueno, pues contento por tener al equipo al completo casi. Tú disputaste muchas Copas del Rey, conoces perfectamente el torneo. ¿Cuál es el secreto? Porque es un torneo muy especial. ¿Cuál es el secreto para...? Bueno, precisamente es eso, que es muy especial. Y creo que estaremos de acuerdo que si empezamos a analizar todas las participaciones en la Copa como jugador, o no jugador, sino en los últimos años, llegan equipos que llegan por los pelos y llegan justitos y se pegan tres partidos de narices que gana la Copa, otros que llegan muy bien y el primer partido cuesta. Bueno, es este ambiente, ¿no? El llegar ahí, saber que hay este ambiente, pero poder abstraerte y pensar en tu partido y nada más. Bueno, hay cosas, porque el ambiente es muy chulo y hay mucha cosa, y en el lote hay mucha gente, y muchas historias diferentes, pero al final jugar un partido de baloncesto. ¿Tú has pensado en el cuadro que tenéis o solo has pensado en el...? Manresa, que es un equipo que ya ha demostrado que esta temporada os ha ganado. Os ha ganado, básicamente, sí. Os ha ganado y en la liga catalana estuvimos ahí, que la ganamos nosotros, pero con un tiro último segundo, creo que, de Papi y de Brancu. Bueno, cualquier equipo entrenado por Pedro es competitivo, aparte de los últimos años están jugando muy bien al baloncesto y es un estilo de juego que es difícil de parar. Te ha hablado de Pedro. Muchas veces ha nombrado a Pedro como uno de tus referentes como entrenador. Estuviste con él... El último año en Manresa, sí. En Manresa. Y que recuerda, de algún modo, su talante de dirigir equipos, al que tienes tú, ¿no? Bueno, ojalá me pueda parecer a él... No, lo digo por la manera, para dirigir desde la calma un poco, ¿no? Sí, sí, pero esto lo he dicho desde el primer día que estoy aquí. Esto va a personalidades y cada uno es como es. Y, por lo menos en mi caso particular, no difiere mucho mi manera de ser fuera en la calle cuando estoy en la pista. Pero, más allá de esto, no... Bueno, intento ser reflexivo cuando también me da, pues me da. Pero, bueno, volviendo a Pedro, yo creo que el momento en que a mí me coge como persona y como jugador, ya con 37 años, teniendo muy claro que quería ser entrenador, pues, bueno, pues ha sido un referente de los mayores que he tenido. No porque todos los otros entrenadores no sean muy buenos, que todos he tenido la fortuna de que sean todos muy, muy buenos, pero sí que me cogen en un momento vital y diferente. Entrándonos en esa calma que hemos dicho, en tu manera de ser, de dirigir al equipo, sabes que hay gente que dice que eres blando. Sí, no me han visto nunca, pero sí, lo saben, lo dicen. ¿Defiéndete? No, no me tengo que pelear con 200 personas, 1.000 personas, 5.000, yo qué sé, las que sean que lo piensen. Porque cada uno va con su estilo y, no sé, yo no considero... Estoy muy pesado con Pedro, espero que me perdone que no quiero que... Pero no he conseguido a Pedro para nada hablando y hay entrenos que no hablaba mucho. Sencillamente sabías que tenías... Bueno, cada uno tiene... Pero tú sientes el respeto de tu equipo, ¿no? Eso es lo más importante. Yo creo que si no me respetaran, pues a día de hoy la cosa no iría... Bueno, mejor o peor, pero no estaríamos aquí. ¿Crees que el hecho de haber sustituido un entrenador muy diferente como Sarunas Hasiquevicius, que además es un ídolo, ¿eso te supone de alguna forma que has puesto un lastre, una presión extra? A mí, particularmente, no. Que esto haya podido influir en... Claro, evidentemente son dos estilos muy diferentes. Ni quiero decir que uno sea muy bueno, que el otro sea muy malo, ni que sirva a uno, ni que sirva al otro. Somos los que somos y los que me han elegido como entrenador también creo que me han elegido por una manera de trabajar. Lo han visto perfectamente en los últimos años en el formativo. Y es una manera de trabajar que yo la traslado al profesional porque es lo que yo siento y es mi manera de trabajar y como yo sé trabajar, no sé trabajar de otra manera. Ese salto del básquet formativo supongo que es una diferencia grande. Habrás tenido que adaptar cosas, ¿no? Sí, claro. Así como hay cosas que resultan un peli más fácil en el formativo, hay otras que resultan mucho más fáciles en profesionales. Porque a veces no hace falta que acabes la frase que los jugadores ya lo saben. Y a veces, a veces no, mucho puedes preparar un partido solo con el vídeo y no hace falta hacer mucho en pista porque ya lo tienen. Hay tantos años y tienen este talento. O sea, sí, evidentemente hay que adaptar cosas, pero la base y la manera de trabajar es la misma. Volviendo a la Copa, viendo los resultados de esta temporada, en Madrid llega como gran favorito, ¿no? Este año, a otros años parecía más abierta, pero este año… Bueno, lo demuestran los resultados y su juego hasta el día de hoy. Creo que están siendo, no sé, dile como uno o dos peldaños superior a los demás, pero bueno, que a día de hoy y faltando todavía media temporada, tampoco es esto determinante. Bueno, decía por la Copa, que falta menos. Bueno, sí, pero es lo que hemos dicho antes, ¿no? Creo que tenemos experiencia tú y yo en esto y no tiene por qué darse que un equipo que está muy bien y ganándolo casi todo, pues llegue a Copa. Bueno, puede ser que sí, ojalá que no. También han estado bien los últimos años y llevan cuatro años sin ganar la Copa al Madrid. En cambio, el Barça, de las seis últimas, ha ganado cuatro. Yo no sé si los precedentes, tú te los miras mucho… No, pero yo soy muy manías con esto y no lo miro nada, pero bueno, puedo explicarte un poco lo que decimos, ¿no? Que a veces parece que cuando preguntáis a los protagonistas y decimos, no, es que la Copa es tal… Bueno, es que realmente sí que hubo una época bastante en la que se iban alternando Barça-Madrid y Barça-Madrid más a mí, pero después, como dices, en los últimos años, pues ha ido cambiando esto. El Barça está rindiendo este año, por lo que sea, fuera de casa, peor que en casa. ¿Eso te preocupa? Y más en un torneo que no es en el Palau, claro, es fuera de casa. Bueno, me preocupa en tanto en cuanto me gustaría que fuera siempre el mismo nivel de juego, de todo, de cuando hemos visto bien al Barça, ¿no? Evidentemente, yo siempre digo que cuando juegas fuera de casa no es tanto la energía que el público aporta en contra del visitante, sino la que aporta como positivo al local, ¿no? Nosotros aquí en casa, a pesar de que hemos tenido alguna derrota que no tocaba, pues te sientes más a gusto, estás más a gusto. Y cuando hay estos momentos quizá de bajón, ¿no? Tienes este puntito más para recuperarlo. También hemos hecho partidos muy, muy buenos fuera de casa. No me gustaría que solo quedara que fuera de casa no estamos bien, porque creo que hemos hecho partidos muy completos y muy buenos fuera de casa en pistas muy complicadas. Pero sí, al menos los resultados sí que indican una diferencia muy grande y que no sé si es algo que haya que corregir o simplemente el equipo... Claro, los títulos al final se van a decidir fuera de casa, casi todos. Es que remontéis y acabéis primeros de ligar de esa... No, no, sí, pero no es un foco en el que yo me quiero poner ahora y evidentemente lo tenemos presente, lo tenemos claro, pero no es algo que quiero que sea esto como una losa que tengamos encima, porque creo que no es así. En Copa os ha tocado jugar el viernes, significa que todavía jugaríais tres partidos, tres días consecutivos. No sé si te planteas a priori dosificar jugadores o se sale con todo ya desde el primer día. Es que eso no me planteo el primer partido, sinceramente no tengo la cabeza más allá. Entonces, bueno, lo que creamos es que en ese momento, el viernes, jugando contra Manresa, nos puede ayudar más para llegar al final y poder ganar. Tú ya jugaste en una Copa, fuiste campeón de una Copa en Málaga, ¿te acuerdas? Sí, la primera. La primera de las tres, sí. ¿La primera de tus tres? De mis tres, de mis tres, de mis tres. No al final, que el MVP se lo llevó Jordi Trías, pero que te lo podías haber llevado tú perfectamente. Hiciste 18 de valoración en 18 minutos. No recuerdo exactamente, porque soy en esto, tengo recuerdos, pero no soy muy friki. No, porque siempre me ha pasado. Siempre me ha pasado, no sé decir exactamente. Pero sí que recuerdo que estuve jugando y que jugué el final y incluso algunas palabras de Xavi, que era ayudante en ese momento, Pascual, después del partido. O sea que sí que lo recuerdo con gané, pero Jordi se salió, era imposible acercarse a él. No sé si se repite en Málaga, ya vamos acabando. La Copa llega cuando todavía queda media temporada. ¿Ganar la Copa sería como algo más que ganar un título porque os liberaría de esa presión que tiene el equipo en el nuevo proyecto y te permitiría trabajar más tranquilo? Yo intento trabajar tranquilo en cualquier momento. Evidentemente, te daría aire, es todo aire, evidentemente. Pero también hemos estado muchos años en el que el Barça ha ganado solo la Copa y ya sabes lo que ha pasado a nivel de hablar y tal. O sea que es, bueno, es el primer objetivo grande y vamos a ir a lucharlo al 100% y después a seguir trabajando, sea lo que sea. Te van a quitar el apodo de Iceman a Germín y te lo van a dar a ti. Ya, pero que te voy a decir, José. Sabes perfectamente cómo puede ir de una manera o de otra y en el mejor de los casos, pues luego tendrás dos semanas de tranquilidad, como mucho. Y después ya volvemos. Pues nada, muchísimas gracias, Roger. Muchísima suerte en Málaga y en toda la temporada. Muchísimas gracias. Y nada, y nos vemos el lunes tras Copa con una sonrisa en la cara y a ver si con una Copa. Bueno, ojalá. Nos vemos. Nos vemos, Madera. Gracias. 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 Gracias.